Abro hilo de la vez que le perforé la cabeza con un trompo a un niño en mi escuela. Ah. Toda esta historia comienza con mis dos amigos, Vicente y Jesús, nosotros jugábamos juntos fuera de casa ya que vivíamos cerca. Oigan, hay que llevar algo para mañana a la escuela y jugar. ¿Qué se te ocurre? Algunos minutos pensando nadie se le ocurría nada. ¿Y si compramos pistolas de balines? Bien. Carajo, cálmate. Creo que sería peligroso, piensa en algo más. ¿Qué tal con unos trompos? No seas ridículo, no voy a jugar con esas cosas tan viejas. Oye, no están tan mal. Jugamos durante un buen rato con nuestros nuevos trompitos que nos llevaríamos a la escuela al día siguiente. Ey cagada te reto a una batalla. Lánzalo. Carajo, bueno ahora sí, venía la hora de mimir para el siguiente día. Jugamos con ellos en el receso, ya llevo el mío. Yo también, de hecho aprendí a ponerlo en mi mano, mira. Bueno, nos fuimos así a la escuela, una vez ahí después de la clase, tocaba el receso, así que tomamos nuestros trompitos y salimos. Oigan aprendí unos trucazos, miren esto. Ey, ¿qué hacen? Jugando. Préstenme uno. No, vete. Si no me prestan uno voy a ir con la maestra a decirle que no me dejan jugar y que me estaban pegando. Le decíamos que no a ese chamaco cagado por lo que ya vieron, nos caía mal porque él se robaba nuestros colores y nos regañaban por su culpa, en una ocasión nos acusó de estar comiendo en clase. Oye pásame las papas. Dame el juguito. Maestra están comiendo en el salón. Tosión. Castigados. Así que no lo dejaríamos que se juntara con nosotros y mucho menos prestarle los trompitos que habíamos comprado. Mejor vete no te queremos aquí. Te apuesto 20 pesos a que no pones el trompo en tu mano girando. No voy a apostar contigo feto. Hermano creo que deberías hacerlo, nos compramos algo para cada quien, o mejor aún, unos trompitos mejores. Ok cara de culo, mira esto, te voy a cerrar la boca. Tome el trompo, lo amarré y lo lancé hacia arriba para que cayera en mi mano. Dijiste que sabías cómo hacerlo. Carajo ya lo dejaste más menso. Me falló un poco lo siento. Le dio con la punta del trompo en toda la cabeza, se le quedó incrustado. Ayuda, me duele. Hay que llevarlo a la enfermería. Entramos en pánico de todo lo que estaba pasando y por la sangre que corría por su cara. Oye espera no te muevas. La cagada iba caminando volteando hacia abajo como si estuviera buscando algo. Oye creo que está delirando ya. Mi cabecita me duele. Oigan hay que llevarlo con la enfermera para que lo ayude, está perdiendo mucha sangre. Te dejaré igual que yo cara culo. Me pegó con una escoba en la cabeza, tomó el trompo y ya venía así a mi enojado y con la cara llena de sangre por el trompo. No te muevas cagadita. Matanga. Suéltenme perros no saben quién soy. Mis amigos lo tomaron y entre los tres lo comenzamos a patear en el suelo. Pedazo de feto quien te crees, fue un accidente. Les voy a patear el culo solo dejen que me levante. Bueno al final, lo llevamos a la enfermería y le dijimos que si intentaba echarnos la culpa lo golpearíamos de nuevo. Maestra estos locos me... me golpearon pero fue un accidente. Vamos a la enfermería. Bueno por lo menos nos vengamos de lo que nos ha robado. El chamaco después de eso quedó con un pequeño hoyo en la cabeza, nosotros seguimos jugando con los trompos, tuve que comprar otro, ese estaba lleno de sangre, en fin tengan cuidado. Me hubiese gustado que pasaría si el niño gritara y lo hubieran escuchado, bueno puedo hacerlo, nos vemos en el final alternativo. Carajo le diste en toda la cabeza. No fue intencional, salió mal el truco. Ah, Pedro vengan. Cállate pendejo. El feto empezó a gritar como loco, solo vimos como salían sus amigos de su salón. Háganlos cagada. Salieron sus amigos, eran cinco fetos contra nosotros. Se van a morir. Un chamaco empezó a correr contra Jesús, pero él lo detuvo y le metió un puñetazo en la cara. Después de eso, uno tomó una escoba y nos la lanzó. Heis, a nosotros mejor vayanse, no les queremos patear el culo. Le dieron a Vicente en la cabeza con la escoba. Me tienen harto esos fetos, me dolió. Todos vamos. Estaban viniendo los cinco contra nosotros corriendo, nosotros solo esperábamos quietos y que llegaran. Al llegar le metió una en todo el pecho. Yo le metí un sap de mata neuronas a otro. Jueguen con esto. Le lanzó su trompo a uno de ellos y Jesús hizo lo mismo. Toma. Cada vez eran menos, o por lo menos más lastimados. No voy a dejar que nos ganen babosos. Se levantó de su charco de sangre y junto con los demás se comenzaría el último asalto de esta lucha. ¡Fuera! Tomé del brazo a uno, lo jale como trapo viejo y cayó rodando por el suelo. ¿Qué? Tú ya estás. Todos quedaron tirados, solo quedaba el niño, me acerqué a él. Déjame, aléjate de mi pendejo. Lo tenía enfrente, así que decidí terminar con esto de una vez. Todos quedaron tirados en el suelo. Oigan nuestros trompos están rotos. Después de unos minutos llegaron profesores por nosotros, le explicamos lo que había pasado, pero nos suspendieron a todos durante una semana, suspensión masiva. A huevito vacaciones. En fin, al chamaco le tuvieron que coser la cabeza al igual que a dos de sus amigos por meterse con nosotros, por un momento tuve miedo de que nos ganaran, pero les pateamos el culo. Si les gustó no olviden suscribirse para más. Antes de terminar quiero mandar un saludo especial para Said López Navarro, muchas gracias por estar en los vídeos. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao miau. Chao. 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 Gracias por ver el video.